buenas noches gente miren nos encontramos en el pueblo de vega alta en la decoración navideña aquí vamos a estar demostrando aquí lo que hay miren los arbolitos miren acá y el castillo ahí que se ve espectacular créanme que tienen que venir a verlo en el celular no se aprecia igual que de verlo en persona así que miren la decoración aquí vamos a ir caminando desde aquí hasta la plaza que está en aquella área de allá para que vean la decoración navideña completa hay algunos como les digo diseños navideños que todavía no están encendidos todavía parece que visitamos el lugar un poco antes de que terminarán toda la decoración así que los van a ver apagados pero se ve espectacular y destacando de hecho miren aquí los renos y el castillo ahí de fondo que está espectacular para tomarse fotos y vídeos ya lo saben esto es casi al lado de la plaza miren la plaza allá vamos a ir caminando hacia allá un poquito a poco pero saben que se pueden estacionar en lo que es la plaza pública y caminan hacia esta área literal está el paseo para caminar y bajar hacia esta área así que vamos subiendo poquito a poco miren aquí que esto ya está iluminado lo que parece un globo con un bastón de venta seguimos aquí está la mitad iluminado y la otra mitad no pero que es como un carrusel esto aquí van a ver que hay un montón de de arte y diseños ahora mismo está de noche eso no se aprecien casi pero por el día si vienen a ver hay un montón de arte aquí hay unos ojos si los pueden ver acá hay otros ojos acá hay niños jugando y aquí pueden ver otro que está iluminado miren una niña con corn es lo que parece esta es otra de las decoraciones que hay y si miran hacia atrás allá está donde empezamos que es que está el castillo y aquí estamos a mitad ahí encendieron un un agua con un vehículo eso no lo controlamos así que seguimos el vídeo en vivo maybe edite esta parte maybe no así que ya lo verán en el vídeo ven aquí están más de la decoración pero todavía no está encendida solo por eso les dije para si visitamos la plaza un poco antes de que terminarán toda la decoración miren aquí aquí hay lo que parece una machina que todavía no no está encendido pero eventualmente lo va a estar y ya aquí llegan al área donde está en la bandera de puerto rico y aquí hay más decoración pero todavía no está encendida como les dije pero espero espero que ya esta semana o dentro de la próxima semana ya está completamente encendido miren ahí el arte de la bandera de puerto rico y hacia atrás allá el final fue donde empezamos básicamente hemos caminado como dos minutos para que tengan una idea y aquí llegan al área del que tienen la plaza la plaza de frente mirenla ahí miren ambos lados vean que no venga tránsito y cruzan tienen el árbol ahí de frente aquí sí toda la decoración está iluminada y por toda la carretera van a ver que están esas estrellas en todos los postes hay una estrella y se ve bien bonito cuando vas conduciendo miren el árbol ahí queda justo en el medio de la plaza y tiene la iglesia justamente detrás de fondo mírenlo ahí feliz navidad te desea María M. Vega Pagán como que es la alcaldesa sigue alcaldesa así que ya lo saben mírenlo ahí y justo al lado pues tienen lo que es el pesebre mírenlo ahí el pesebre y una buena vista alrededor miren allí tienen otra decoración allí encendida acá tienen otra ese fue el paseo que les llevé que fue donde empezamos allá que está el área del castillo acá hay otra decoración de un muñeco de nieve vamos a darle la vuelta aquí al árbol de navidad para que lo vean mírenlo ahí miren el árbol y acá te dice feliz navidad vega alta te queremos saludable cero balas al aire así que ya lo saben gente este fue el tour por la plaza de vega alta y se comienza allá donde vieron que está el castillo iluminado y hacen el tour por el todo el paseo que hay hasta llegar a la plaza de vega alta para empezar básicamente se estacionan en lo que es aquí al lado de la iglesia o justo aquí al lado de la plaza hay bastante parking y si vienen pues un poquito tardecito pues hay mucho más parking así que tienen la plaza casi para ustedes miren ahí el árbol se cuidan gente buenas noches ya lo saben esta fue la plaza de vega alta